La verdad que es un día muy importante para nosotros, muy contenta, la cantidad de gente, pero no solamente gente de nuestro espacio, gente de otros espacios, vecinos comunes, que entienden que queremos una ciudad mejor, así que bueno, sí, presentando algunas de las propuestas, las otras las vamos a ir presentando más a lo largo de la campaña. Bueno, finalmente, candidata a intendente, después de tantas expectativas que había, que si iba, que no, porque fue elegida también legisladora, si acompañaba a Daniel Gómez Gesteire, finalmente no. No, la verdad que siempre nosotros imaginamos este proyecto, se fueron sumando otras fuerzas políticas, otros sectores, y bueno, creo que hoy llegamos con mucha fuerza, con muchas ganas, y con la humildad que nos caracteriza, de seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es gestionar, trabajar por la gente, somos todas personas muy serias, muy comprometidas, y esos son nuestros valores, y eso es lo que le ofrecemos a la sociedad. ¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron a ser candidata a intendente? Y bueno, la verdad que yo quiero una ciudad mejor, fundamentalmente eso, quiero una ciudad con igualdad de oportunidades para todos, con un turismo pujante, y bueno, todo eso que uno sueña, creo que si llegamos lo podemos hacer posible. Como dije, fuimos adquiriendo experiencia a lo largo de los años, y hoy nos sentimos muy capacitados para llevar adelante los destinos de esta ciudad. ¿Pensabas que te iba a convertir en la mujer referente de las mujeres, sobre todo de aquí de Carlos Paz? La verdad que para mí es una enorme responsabilidad y un orgullo, porque hay mujeres que están muy postergadas, que son muy capaces, y que hoy no tienen la oportunidad de demostrarlo, y yo quiero ser esa persona, que les dé una oportunidad, que tengan igualdad, que si hay alguna mujer que sufre violencia de género, esté bien contenida, tenga un lugar donde ser acompañada, porque es un flagelo terrible el que sufren las mujeres en esa situación. María, en algún momento del discurso usted dijo que hay profundas diferencias con el gobierno actual, pero que si hay que resaltar y destacar cosas que han hecho buenas, van a continuar también por ese camino. Por supuesto, la verdad que nosotros no venimos a empezar de cero, ni mucho menos, vamos a topar las cosas buenas que se han hecho y las vamos a profundizar, porque me parece que eso demuestra nuestra madurez política, de entender que hay cosas que se hacen bien, y las cosas que faltan, que para nosotros son muchas, las vamos a ir haciendo. Cosas que faltan y que la señaló como mala fue la del turismo, ¿no? Sí, la verdad que estamos con temporadas difíciles, yo veo que la ciudad no brilla como en otros años, y la verdad que queremos recuperar eso, queremos un turismo, yo digo que turismo es deporte, educación, es cultura, hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchos avances tecnológicos también para hacer una promoción más moderna, una persona distinta, que pueda atraer más, y bueno, queremos fundamentalmente usar las nuevas tecnologías en favor de muchas cosas que sabemos que son útiles. También, Carlos Paz Inteligente, es una alianza con otros partidos, ¿no? Así es, la verdad que es una sumatoria de fuerzas, ya las presenté, ustedes ya lo conocen, agradecerles a todos, pero no solamente a los referentes, a las personas que lo integran. La verdad que hemos encontrado personas de alto nivel, que tienen muchísimo para aportar, y cada uno está encontrando su espacio dentro de este proyecto, para que puedan trabajar tranquilos, para que tengamos confianza entre nosotros, eso nos parece fundamental. Se esperaba que esté Mangol también, pero no está él dentro de la lista, dentro de los candidatos. Ellos decidieron que integrara la lista a su señora, que es la número 2, y para nosotros es una alegría que ella pueda también estar, también hubiera sido una alegría que Leo pudiera estar, pero bueno, fueron decisiones que se tomaron. ¿Sorprendió ver a Cépola? ¿Sorprendió ver a Ruiz, a Omar Ruiz también? Bueno, la verdad que son partes de este frente, que entendimos eso, que esto no es solamente un conjunto de fuerzas políticas, es un proyecto en común. Y la verdad que lo entendimos así, lo vivimos así, y eso nos da la tranquilidad de poder trabajar tranquilos. ¿Cuáles son las virtudes de esas otras fuerzas que se han incorporado? Todos traen muchísima gente capacitada, ganas, esto de pensar una ciudad distinta, que queremos cosas nuevas, el tema de la tecnología, la verdad que todos lo ven muy bien, y bueno, todos tienen muchísimas cosas de sus espacios para aportar. ¿Cree que la pelea por la intendencia se va a dar entre un Carlos Paz inteligente y Carlos Paz unido, que hoy lidera, quien es su compañero también como legislador? Yo soy muy respetuosa de todas las fuerzas políticas, de todos los dirigentes, y eso lo va a decidir la gente.